La vida que los dos quieren llevar no funcionará. Funcionará, señor Genaro. Porque yo no lo dejaré. María decidida a todo por amor a Toni. ¿Más por amor de Dios? Eso forma parte de nuestra iglesia, de nuestra religión. Solo si fuera de la tuya, madre, pero no de la mía, porque no tengo ninguna religión. ¿Oyó lo que dice su hija, señora? ¿Lo oyó? El casamiento de Nina y José Manuel sigue generando problemas. Reinaldo Giannichini, Ana Paula Arosio, Priscila Fantín, Raúl Cortés y María Rosa Cándido. Catele, mamá me está preguntando si no quieres venir a tomar café. No, hija. Dile a tu madre que estoy atendiendo clientes. Gracias, Camili. Terra Esperanza, su gran novela de martes y jueves. Este jueves a las 21, aquí en Teledoce. Presenta Doctor Selby. Zerba Arminio nos acerca. La diferencia entre el lunar de Enrique Iglesias y el tuyo, es que vos no sos Enrique Iglesias. Compensado. Adivine cuál es la marca antiarrugas número uno en ventas en Francia. ¿Sorprendida? Entonces, espere a ver los resultados. Rock. Mucho más que promesas. Promesas cumplidas. En New York Class se vino la doble. Liquidación final de temporada en New York Class. Toda su sección calzado y sport al 50% off. Llevate el doble. New York Class liquida a la americana en escocería 28-29. Happy Hour especial de verano. El nuevo método secuencial de Alicia Risotto suma otro atributo. Además de ser ultra rápido, ultra efectivo y con equipos europeos de triple acción simultánea, viene con Happy Hour. El método más avanzado en estética corporal tiene un 50% de descuento. Solo que por plazo y cupos muy limitados. Vas a perdértelo. Alicia Risotto. Te mereces lo mejor. 711-5007. ¿Quieres resolver sus problemas de trabajo? 0-900-1711. El tarot que cambiará su vida. 0-900-1711. Son las películas que nadie te va a recomendar, porque nadie las vio. Es el festival Uncine de Punta. Del 1 al 7 de febrero. El cine que se viene antes de que llegue. El tarot que cambiará su vida. 0-900-1711. Mañana jueves con El País. Valle en Galicia. Los gallegos le prometieron una mano a Uruguay. Carnaval con todo y también con mucha polémica. El Banco Central al Parlamento. Los titulares fueron y hablaron de todo. Secretos no autorizados de Cristina Aguilera. Otra entrega gratis de esta polémica serie. Además, el suplemento de Economía y Mercado. No se olvide que sale la clave para ingresar en forma gratuita a todos los contenidos de El País Digital. Todo esto y mucho más mañana, tempranito, cuando canta el gallo en El País. Primero siempre. En la Alianza. Calidad del nivel docente, 100%. Reconocimiento de los títulos internacionales, 100%. Biblioteca, 100%. El laboratorio de inglés, 100%. Centro cultural, 100%. Estudiantes de bachillerato y universitarios que pagan la mitad, 100%. Programa de becas, You Can. Más que un curso de inglés, una Alianza. No te pido silencio. Solo te pido que compres un número de la Lotería del Maciel. Sorteo, 6 de febrero. Premio mayor, 12 millones de pesos. Entero, 1.200 pesos. Fracción, 30. Por su ayuda. Gracias. Cuando usted los necesite, los mejores equipos médicos los alquila en STOL. A su servicio, en Martín García 1282. Cuando se trata de internacional espionaje, es el maestro. Pero ahora, se enfrenta su más peligroso. Su hijo de la hija. Así, ¿no? ¿Has metido la familia de Blides? Así, ¿no? Entonces, me cuándome lo que tú eres. We're the CIA. Great. Ahora vamos a matar. ¡Gracias! 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 Let's just take it down a notch. Yeah, ok, I gotcha, thanks. Michael Douglas. Albert Brooks. Did you like it? The In-Laws. Uh-oh. Desde Tele12, vía satélite para Uruguay y América Latina, esta es la tercera edición de Telemundo. Muy buenas noches, amigos. Es un gusto compartir con ustedes la tercera edición de Telemundo. Vamos a repasar en media hora lo principal ocurrido en nuestro país y también en el mundo. Ya les dijimos, ustedes seguramente lo han escuchado en la edición central de Telemundo. Se dio a conocer en esta jornada el índice de desempleo bajó 7 décimas, se ubicó en el 15.4% de la población económicamente activa, pero el equipo económico del gobierno que se reunió esta noche, terminó hace un ratito nomás la reunión del Ministerio de Economía, evaluó los principales aspectos de la economía para un año muy particular, ese año electoral. Dijo Ariel Dabrie, director de Planeamiento y Presupuestos, que la inflación de febrero va a tender a la baja y se va a alinear con las previsiones trazadas ya por el equipo económico del gobierno. El crecimiento económico va a estar de alguna manera alineado con la inversión privada y también dijo Dabrie que de alguna manera se espera que esa inversión sea el sostén de un crecimiento que va a marcar, entre otras cosas, el destaque del aumento en el empleo que ahora se ubica en el 5%. El gobierno estima que la inflación del mes de febrero será mucho más baja que la que se registró en el mes de enero, pero además confía que la inversión privada será un factor clave y decisivo a la hora de dinamizar los aspectos de la economía uruguaya de cara a lo que va a ser el año 2004 y más allá de la austeridad que en materia económica ha marcado el poder ejecutivo para este año electoral. Las cifras dadas a conocer muestran un crecimiento del empleo sobre el mismo trimestre de la edad anterior del orden del 5%. Si de la población que mide la encuesta que son ciudades y pueblos de más de 5.000 habitantes pasamos al conjunto de la población ese aumento del empleo no llega a 5, tipo 4,5% conduce a un aumento de personas ocupadas superior a 60.000 personas. La marcha de la economía está mostrando algunos síntomas de crecimiento significativos. Suponemos que en esta reunión que ha mantenido el equipo económico de gobierno se ha analizado este tema.